Hoy con Luis Santamaría vamos a hablar de la externalización de servicios en marketing. Como siempre, intentando hacerlo en menos de dos minutos. A veces un poco más, ya lo sabéis. ¡A por ello! Luis Santamaría, director comercial de Omnitel. ¿Qué es esto que está ocurriendo ahora que cada vez se está poniendo más de moda, sobre todo en las grandes multinacionales, externalizar los servicios de marketing? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿O ha ocurrido siempre? Bueno, gracias Luis por la pregunta. Muy buena pregunta. Está claro que es una tendencia. Efectivamente ha existido de siempre, pero ahora más que nunca se está consolidando la tendencia de externalizar los servicios de marketing. ¿Por qué? Cada vez vivimos en un mundo más global, las empresas evalúan el volumen de los mercados y si hablamos de España y Portugal, muchas de las multinacionales consideran nuestro mercado un mercado mediano o pequeño. Por lo tanto, los recursos que quieren destinar a nuestro mercado son limitados. Pero ahora bien, quieren hacer muchas cosas. Y quieren contar con los mejores profesionales. Y quieren hacer que todo funcione bien. Para eso hay que externalizar todos los servicios que permiten mucha flexibilidad. Es decir, contrato por uso un servicio de calidad y efectivo que hace que mi mercado local esté atendido con criterio y con calidad. Por lo tanto, la tendencia se va a consolidar y progresivamente veremos que la externalización de servicios de marketing en los mercados europeos, como puede ser el nuestro, va a ser una realidad. ¿Esto se está produciendo porque realmente necesitamos perfiles más especializados que quizá no podemos darnos el lujo de tener en nuestra empresa? Está claro. El capital humano es el mayor de los capitales y es difícil incorporarlos a nuestras propias estructuras. Por lo tanto, como queremos lo mejor, vamos a contratarlo afuera. Y esto es lo que hace que cada vez seamos más especialistas en negocios muy concretos, cubriendo la peculiaridad del mercado local. Es la clave para que una compañía multinacional americana, china, africana pueda cubrir con garantía los mercados locales. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya sabéis por qué se está produciendo este movimiento de servicios internos a servicios externos. Es una tendencia y una tendencia que parece que está aquí para quedarse. Hasta pronto. Solo recordarte que en mi canal de YouTube tienes contenido formativo nuevo cada semana sobre transformación digital, sobre ventas, sobre marketing y sobre productividad. Tienes un botón de suscribirte aquí, más o menos por aquí debajo hay un botón de suscripción. Si te suscribes recibirás las notificaciones de cada formación nueva, de cada contenido nuevo que doy en el canal. Adelante. 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 ¡Gracias!